Últimas noticias internacionales. Mike Pompeo asegura que China utilizará información de inteligencia para dañar a los Estados Unidos. Ex asesor de seguridad de la Casa Blanca advierte a Biden que no caiga en las trampas de negociación de Beijing. Expertos chinos analizan cómo serán las políticas de la nueva administración hacia su país. Y ahora amigos, también estamos en Telegram. Envíanos un mensaje para suscribirte a nuestro canal a través del número de teléfono que ves en pantalla. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales, donde a diario les traemos completos reportes informativos. Es para nosotros un gusto saludarles nuevamente y por eso los invitamos también a que se suscriban al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que estén entre las primeras personas en conocer nuestros videos. Seguimos amigos con el tema de China y su relación con Estados Unidos. Sabemos que está todavía allí latente con respecto a la nueva administración que no se ha pronunciado del todo sobre cómo será esta nueva política con el gigante asiático. Algunas pistas se han dado pero todavía no se sabe del todo cómo será. Lo cierto es que como todos sabemos la administración saliente dejó en claro una posición bastante severa contra China y en estos momentos el ex secretario de Estado Mike Pompeo reafirma esta postura. En una entrevista que fue transmitida recientemente Pompeo indicó señaló directamente que China pudiera utilizar la inteligencia artificial además de información de inteligencia que sigue recabando en los Estados Unidos para examinar los datos personales de los ciudadanos estadounidenses recuperados a través del uso de la tecnología y de aplicaciones chinas como una manera, un mecanismo para forzar a Estados Unidos. Pompeo estaba respondiendo a una pregunta que le hicieron sobre si la administración de Joe Biden debería mantener las sanciones o las restricciones impuestas a las empresas chinas por parte del expresidente. La otra cara dijo Pompeo es que estas tecnologías que se infiltran en los Estados Unidos y en Europa son cosas que usan nuestros niños, que usamos nosotros, que están en nuestros automóviles, en nuestros televisores, que están en nuestros teléfonos. Dijo Pompeo que estos dispositivos están recabando permanentemente información de los estadounidenses, ya sea información personal sobre dónde viven, cómo viven, sus gustos, hacia dónde se dirigen, con quién salen y también cómo se reveló recientemente la información médica e incluso genética, el ADN de los estadounidenses. Y esta es una información que se relaciona directamente con la seguridad nacional. En su opinión, se puede utilizar con malas intenciones para dañar a Estados Unidos y la administración anterior utilizó las sanciones para proteger al pueblo estadounidense. Pasemos a la siguiente información también relacionada con las posiciones frente a China. Y es que un ex funcionario de seguridad de la Casa Blanca está advirtiendo a Biden que no caiga en las astutas trampas de negociación del gobierno chino. Así lo indicó Matthew Pottinger en su primer discurso público desde que dejó la Casa Blanca. Era un asesor adjunto de seguridad nacional. Le habló directamente a Biden en sus declaraciones y le indicó no caiga en la trampa de Beijing. Estas trampas las tiende una y otra vez para que las administraciones caigan. Y es tratar de atraer a Estados Unidos a unas negociaciones largas, formales y de nivel medio. Pottinger, cuyo papel fue fundamental para forjar las políticas de China de la administración pasada, hizo las declaraciones frente a un panel organizado por la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de Florida. Dijo que el ex gabinete de la Casa Blanca solo aprendió a no dejar que China alargue el reloj. Es decir, alargue este tipo de negociaciones. Porque después de un año de negociaciones, de ida y vuelta, y luego de revisar diálogos de las últimas dos décadas en los que Estados Unidos quedó prácticamente atrapado, lo que se dieron cuenta es que esta estrategia de China busca llevar a Estados Unidos a un déficit comercial. Este experto en seguridad nacional ha indicado que durante aproximadamente una década, los dos países, China y Estados Unidos, han participado en conversaciones semestrales denominadas diálogo económico estratégico para resolver ciertas disputas económicas. Pero la administración saliente criticó este proceso porque realmente no ofrecía suficientes resultados tangibles. Y finalmente esta estrategia quedó eliminada cuando Estados Unidos cambió hacia un enfoque de línea dura hacia China. De acuerdo con Pottinger, Estados Unidos debería seguir conversando con China en sus propios términos y se debería hablar con acciones y no con este tipo de diálogos que son realmente una estrategia china para alargar los procesos, seguir prometiendo y no cumplir. Y precisamente, amigos, sobre estas relaciones tiene que ver nuestra última información de este bloque informativo y es que en China todavía hay expectativas sobre cómo va a manejar Biden la nueva política binacional. Y expertos han estado analizando cómo la nueva administración podría abordar estas políticas. Digamos que andan buscando pistas en lo que se ha dicho oficialmente, aunque todavía Biden no ha dado un discurso oficial sobre China, sino algunos de los funcionarios de la nueva administración. El comentarista de Asuntos de China con sede en Estados Unidos, Tan Jingguan, señala que las pistas que ha dado la nueva administración sugieren que Biden posiblemente no quiera confrontar a China en algunos temas bastante difíciles. Mientras tanto, el profesor de estudios de China de la Universidad de Tecnología de Sydney, Feng Chongi, cree que el estado general de la confrontación entre Estados Unidos y China puede mantenerse como ha venido en los últimos meses por el momento. Los medios de comunicación con sede en Hong Kong han analizado que Biden puede estar dándole la espalda a Beijing de alguna manera, ya que aún no ha respondido formalmente a estos gestos o algunas indirectas que ha lanzado el gobierno chino en busca de un diálogo o de nuevos compromisos. Realmente, algunos de estos gestos, como los llaman los medios de comunicación, no han sido tan sutiles. Algunos han sido bastante agresivos. Y veamos de qué se trata un poco. El primer acercamiento se dio el 25 de noviembre de 2020, cuando ya los medios de comunicación estadounidenses proyectaban que Biden sería el próximo presidente. Y fue un mensaje muy breve, un telegrama, que le enviaron de saludo a Biden por parte del líder chino Xi Jinping, solicitando la cooperación entre Estados Unidos y China. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, instó el 7 de diciembre a reunirse con la delegación del Consejo Empresarial de Estados Unidos y China en Beijing. Dijo que Estados Unidos y China debían trabajar juntos para reiniciar el diálogo, restaurar la relación y reconstruir la confianza mutua. Luego, los funcionarios realmente dejaron de ser sutiles y comenzaron con una retórica un poco más dura. El 25 de enero, el presidente Xi Jinping instó en su discurso a la conferencia virtual del Foro Económico Mundial a que los países rechacen la mentalidad que se venía teniendo hasta ahora. Y la confrontación, dijo, nos llevará a un callejón sin salida. Enfatizó además que los países no deben volver al camino del pasado. Luego, durante las declaraciones dadas al Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, el 1 de febrero, el máximo diplomático de ese país, Yang Jiechi, advirtió a Estados Unidos que no cruce la línea roja al abordar los problemas de Hong Kong, del Tibe, Xinjiang y Taiwán. Al mismo tiempo, el gobierno chino ha estado realizando ejercicios militares en el mar de China meridional en lo que se ha analizado como una confrontación con Estados Unidos. Hasta ahora, la nueva administración, la de Biden, solamente ha respondido que sigue analizando con sus aliados cómo será la respuesta ante China, aunque también indicó que estos ejercicios militares que se habían realizado en el mar meridional no representaban una real amenaza para Estados Unidos. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre estas advertencias que ha estado realizando China a los Estados Unidos? ¿Cómo creen pudiera reaccionar Biden ahora? ¿Cuál creen ustedes debería ser la política de Biden hacia China? Por favor, déjenos sus opiniones acá en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.